que ambos miembros dan iguales, verifica la siguiente identidad, identidad viene de identificarse, de ser igual, no estoy dudando, te estoy diciendo que es una identidad, pero quiero que vos la verifiques, y siempre se trabaja con un miembro para ver que dé igual al otro, así que acá aunque yo diga 4 menos 4 es 0, ahí lo estoy leyendo, no, cuando pongo 0 de un lado y 0 del otro, entonces ahí pongo verdadero, a veces en los prácticos no les pongo verificar, porque vuelvo a decir, la idea es que practiquen muchas ecuaciones, entonces si ya son 14, 15 ecuaciones, hacer 15 verificaciones, bueno, se hace engorroso, pero en un parcial y sí, porque por ahí hacemos 2 o 3 nada más, entonces pedimos que verifiquen, ahí está verificada, ¿se entendió? Sí, perfecto. Bueno, ahora quiero descubrir, mirá los errores, ah, ¿vieron lo que pasó? Falta la X ahí, ¿eh? Claro, acá falta la X, y acá tengo que descubrir que falta, acá ya me di cuenta que faltó la X. No, al principio ya no está la X, es raíz cuadrada de 10 menos X. 10 menos X es. No, no, no. ¿Acá? Ahí, ahí. 10 menos X. ¿Están seguros? Sí, sí, porque yo lo descargué y lo tengo así. Ah, ¿y por qué a mí me salió así? No sé, pero estaba así, cobrado, cobrado. O sea que para ustedes quedó bien, entonces. Yo lo descargué y se me sacó todas las X. Bueno, ahí, listo. Miren, esta está más interesante, pero te sirve la base. Es mejor en congita automáticamente. Desapareció directamente. Bueno, miren, esta es una ecuación. ¿Por qué es una ecuación? Porque tiene el igual. Porque después de esto vamos a ver inequaciones. Tiene el igual. Él se llama irracional porque tenés una incógnita adentro de la raíz. Por esto no habría problema. Sino porque acá la incógnita está adentro de la raíz. Vos acá, si decís que el 2 se está multiplicando, lo pasás dividiendo al segundo miembro, en realidad la complicás. Porque terminás por ahora quedándote con una fracción. Porque el 2 va a pasar dividiendo a quién. A X más 5. Entonces no me conviene pasarlo. No es que no se pueda. Este 2 que está multiplicando podría pasar acá dividiendo, pero yo tendría que poner raíz de fracción. Y me aparecen fracciones que por ahora no quiero. Entonces, ¿qué hacemos? Así como está, aplicamos la propiedad uniforme. Que es elevar al cuadrado ambos miembros. ¿Y por qué lo elevo al cuadrado? Porque el objetivo es eliminar la raíz cuadrada. Eliminar la raíz cuadrada. ¿Para qué? Para que la X que está encerrada quede liberada. ¿Se entendió hasta ahí? Otra vez puedo abreviar acá propiedad uniforme. Para ustedes ya saben de qué se trata. Ahí. ¿Qué tienen acá? Ahí. Una multiplicación. Multiplicación. ¿Y la potencia se puede redistribuir en la multiplicación? Sí. Y en la división también. Por eso está aplicada. Y en la división también. Muy bien. Acá como está multiplicación, por eso está distribuido el 2 al cuadrado y la raíz al cuadrado. Ahora nos concentramos acá. Después voy a justificar. Apliqué la propiedad distributiva de la potenciación con respecto a la multiplicación. Eso lo que hice acá. Y esto está permitido. Del otro lado, ¿quién me apareció? Un cuadrado de binomio. Muy bien. Que no se está viendo, pero... No se ve por qué. Porque en el siguiente paso no se ve desarrollado. Ah, lo de abajo tiene error. No importa. Ahora lo voy a arreglar. Hasta acá se ve esto. Ojo que el cuadrado de binomio es este, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Este tamaño de letra está bien para verlo? Sí. Sí, sí. Hasta ahí creo que te entendí el siguiente paso, más o menos. Hasta acá, ¿se entendió? Sí, hasta ahí sí. Bueno, sí, es hasta ahí donde voy. Miren, ahora lo arreglo porque a mí me salió mal entonces. Cuando descargué, no sé por qué. Ahí voy a justificar. Porque como estos son todos, están hechos para que sirvan de modelo a los que tienen que hacer. Voy a poner, voy a poner, ¿qué es lo que hice? Apliqué uniforme. Sí. Por propiedad uniforme. Ah, no, eso lo puse arriba. Hasta acá no hice nada más. Claro. Y ahora que vas a hacer distributiva. Claro, eso va en el otro. Ahí, en este. En este. Ahora arreglo lo de la derecha, ¿eh? Es distributiva de la potenciación con respecto a la multiplicación. La de la izquierda. Bueno, ahí, ¿me entiendes? Después lo arreglo tranquila antes de mandarlo. Bueno, tampoco le dejo la letra tan grande. Y del otro lado aparece el cuadrado del binomio. El cuadrado del binomio es lo que está acá, ¿eh? Ahí, esto es el cuadrado del binomio. Después se va a poner, ¿cómo se resuelve el cuadrado del binomio? ¿Quién se acuerda la fórmula? Y lo primero que es un 2 solo, lo primero de... No, no mires esto. Acá me cuenta que no está. ¿Quién se acuerda que sea así acá? El cuadrado del primero. ¿Cómo? Otra vez. El cuadrado del primero. Correcto. Como el primero es la X, el cuadrado del primero, pero no hay, tiene que ir acá. El cuadrado del primero. Ahí lo estoy arreglando. Cuadrado del primero, ¿qué más? Más, más, doble producto del primero, por el segundo, más el cuadrado del segundo. Ahí sí. ¿De dónde viene el cuadrado del binomio? Bueno, el cuadrado del binomio viene de multiplicar X más 5 por X más 5, porque algo que está elevado al cuadrado es como tener 5 al cuadrado. 5 al cuadrado es 5 por 5. 5 al cuadrado es A por A. 3 al cuadrado es 3 por 3. Ah, y ahí recién podés hacer la distributiva. Ahí sí, porque la transformas a la potencia en una multiplicación. Profe, no entendí por qué la X en el medio del 2 y el 5. Porque eso es una fórmula que la estamos estudiando de memoria. Claro, esa es rica. Hay que anotarla. O sea, que sería, se agrega un 2 y una X. Espera, tendría que irme al material acá. Tienes que anotar. Eso es el primero. Dos por el primero y por el segundo, dos por X por 5. Pero tiene como una fórmula que se hace que yo me la anoté. Porque es como una que se hace, que se pone... Ese es el primer número que lo está pasando para el otro lado. Pero es jodido el cobrársela, digamos. No, no, no es tan difícil. Esperen, esperen, miren, miren. Después yo te quería contar una cosita de ese, Cristina, ahora cuando vuelvo. Miren acá. Miren, 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 miren. Está todo calculado, diría el Chapulín acá. Esperen, ¿eh? Miren, que no me cuentes. Mirá acá. ¿Esto ustedes lo ven así, chiquito? Yo no sé esto si yo lo... A más B o A menos B elevado a la N no es igual a A a la N más B a la N. Vos tenés una suma elevada a un exponente, no lo podés distribuir. Acá te dice lo que no podés hacer y te da un ejemplo. Esto no es lo mismo que esto. Justo lo que estoy usando yo. Pero si seguimos, tiene que aparecer la fórmula que estoy aplicando. Sí, está más abajo del cuadrado de un binomio. Porque acá se está acá. Ahí, por ahí, por ahí. Ahí está. Ahí está. Miren. Tienen que seguir leyendo porque está todo. A todas van a aparecer esta fórmula. El cuadrado binomio está acá. Y está explicado, a ver... No, no está explicado de dónde viene. Lo puedo hacer ahora. El cuadrado de un binomio da por resultado el trinomio cuadrado perfecto. O sea, si vos mirás esto y yo te pregunto qué tenés acá, el cuadrado de un binomio. Y mirás acá, tenés el trinomio cuadrado perfecto, que es el resultado del cuadrado del binomio. La fórmula ya es así. ¿Dónde vieron esto? Que seguro esto lo vieron. En segundo, año, tercero, se ve. No es algo de cursos grandes. Yo recuerdo las fórmulas. Claro. O sea, no sé por qué la X en el medio del 2 y el 5. No sé dónde salió. No. Porque la fórmula que dice doble producto del primer término por el segundo. Acá se llaman A y B. Pero en mi ejercicio hay un X y un 4 menos 4, ¿viste? Entonces, para hacer el cuadrado de un binomio, hago cuadrado el primer término, más, siempre más, siempre 2, porque esto es una fórmula, es un teorema, doble del primero A por el segundo B, más el segundo elevado al cuadrado. Entonces, volviendo a nuestro ejemplo, vos tenés como primero la X, ¿entendés? Y el segundo término es el 5. Y aplicando esa fórmula es entonces cuadrado el primer término, más el doble producto del primer término por el segundo término, más el segundo término al cuadrado. Ah, listo, profesor, ya entendí. Es igual que hacer una distributiva, ¿no? Claro. ¿Qué distributiva? Porque no hay una sola distributiva. No, claro, porque separar los dos términos, ponerle X más 5 por X más 5 sería. Eso sí. Vamos a suponer. Una pregunta, profe. Sí. ¿Por qué? ¿Del lado izquierdo, por qué el 2 quedó afuera del paréntesis? Eso no entendí. Abajo, digamos. Acá. ¿Por qué se fue para afuera? Porque hicimos la distributiva. Acá se aplicó una distributiva. Cuando uno dice, ay, apliqué la distributiva, en realidad hay que preguntar, ¿qué distributiva? Porque no hay una sola. Acá, como todo está elevado al cuadrado, porque el paréntesis indica que todos están elevados al cuadrado. Yo suelo decir que si fuera como un plural, salgan. Entonces yo hablo en plural, van a salir todos. Cuando vos le vas al cuadrado y pones paréntesis, es que el cuadrado esto es de todos. Como acá hay un por, la potencia se puede repartir en la multiplicación. Por eso va el 2 al cuadrado y la raíz al cuadrado. ¿Entendés? Es como que tengo plata que yo les pedí a ustedes de todos ustedes. Bueno, si la voy a devolver, la tengo que devolver a todos. Eso es de todos. Este cuadrado es de todos. O sea, la distributiva, pero lo que estaba en la raíz no lo podías sacar de la raíz. Y tenías que ponerle un paréntesis. ¿Lo que está qué? ¿Acá adentro? Claro, claro, porque eso no lo pudiste sacar como el 2. No, no. Ese por ahora está ahí adentro de la raíz. Claro, está bien, está bien. Eso hice de este mismo. ¿Por qué? Sí. Y lo que no entiendo es de dónde salió el 5. ¿Este 5? Sí. Y venía en el ejercicio porque este es el ejercicio original. Vino así. Ah, ok. Ese estaba así. Me dieron ese ejercicio. Acá me dieron este ejercicio. ¿Está bien? Ahí. Entonces, la estás resolviendo la ecuación. Como tenés un problema que es que tenés, es una ecuación como vienen viendo desde el primer año, todo el secundario, pero esta tiene el problema que una X está fuera, normal, y otra X está dentro de una raíz. Entonces, hay que liberarla de esa raíz. Para lo cual, ¿qué hago? Aplico potencia en ambos miembros. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de eliminar esta raíz cuadrada. Como acá hay una multiplicación, hago la distributiva. Viste cuando hacemos las flechitas, 2 al cuadrado y la raíz al cuadrado. La raíz es la que queda al cuadrado, no lo de adentro. El cuadrado está afuera, entonces eleva la raíz. Y el 2 también hay que elevarlo a, porque él también está elevado el cuadrado acá. Esa es la propiedad distributiva de la multiplicación con respecto a la multiplicación. Pero del otro lado, como me quedó una suma al cuadrado, según vimos recién en las propiedades, que era lo que marcaba acá, acá arribita, el cuadrito este, ¿ves? Acá te dice, no podés distribuir la potencia en una suma ni en una resta. Pero acá te dice lo que no podés hacer. Ahora no te dice qué tenés que hacer. Acá está la que simplifica, ¿ven? La potencia con la raíz. Puedo simplificar. Bueno, acá no te dice qué tenés que hacer. Te dice, mirá que no podés hacer tal cosa. Bueno, vengo acá y me explica que para hacer el cuadrado de un binomio, hago la formulita esta. Ahí, cuadro al primero, más doble el primero por el segundo, más cuadro al segundo. Y hay un par de ejemplos. No, uno solito. Fijate que todo lleva paréntesis, porque 2x son dos cosas. El menos 3 medios es negativo. Bueno. Y ahí apliqué la fórmula. Ahora. Me hicieron una pregunta que lo voy a aclarar acá. Después yo le doy forma bien y se los mando ya con todo esto agregado de la clase. Cuando vos tenés el binomio elevado al cuadrado o aplicás la fórmula como está en el ejercicio y uno busca aplicar la fórmula porque busca ahorrar tiempo. Pero bueno, puede ocurrir que vos, por más que quieras ahorrar tiempo, no te acuerdes la fórmula. No es la idea que no se la acuerden, para eso lo estamos repasando. Pero bueno, ¿qué podés hacer? Esto mismo, cuando está elevado al cuadrado, se multiplica dos veces. ¿Por qué eso significa elevar al cuadrado? Ahí. ¿Y qué propiedad ahora sí puedo aplicar acá? ¿Se cancela aquí o? No. No se cancela nadie. No, no se. ¿Es el mismo binomio? Se multiplican entre sí los paréntesis. Va, los miembros de los paréntesis. Claro. O sea, ¿qué propiedad aplico? Distributiva. La distributiva de la multiplicación. Porque acá ahora tengo una multiplicación, no está mal la potencia. Como yo vi que estaba al cuadrado, lo escribo dos veces, aplico la distributiva de la multiplicación con respecto a estos dos binomios. Es donde hacemos las flechitas. X por X, te voy a poner. X. No. X al cuadrado. 2X. Si quieren hago este paso de más, porque si están olvidados, me conviene repasarlo. X por X, la primera flecha, lo anoto. Después en la práctica no vas a hacer eso. Porque si no, no terminas más. Más. La X por el 5. X por 5. Más. ¿Por qué más dices? Estuvo positivo. Ahora 5 por X. Claro. Yo digo a los chicos siempre que esto no lo usamos siempre y cuando esté práctico. Para mí. 5 al cuadrado. Va a ser más seguro. Ahí está anotado. Eso es la distributiva. Yo digo que es todo contra todos. X por X, X por 5, 5 por X, 5 por 5. Cuando uno aprendió este tema, lo repasó, no escribe tanto. Porque dice, ¿y qué da X por X? Bueno, X por X me da... ¿Esto me equivoqué? X al cuadrado. X al cuadrado. Este. X al cuadrado. Después, cuando digo X por 5, este que no suena muy lindo. Suena mejor que lo diga como. X por 5. 5X. Exacto. Es lo mismo dado vuelta. ¿Qué me dice cómo se llama esa propiedad? Vivimos haciendo propiedad y no nos damos cuenta. 5 por X y yo... Es lo mismo que... ¿Conmutativa? 5 que 5X. Muy bien. Conmutativa. Si yo te preguntara qué propiedad apliqué, propiedad conmutativa. Conmutar es cambiar el orden. Y la multiplicación es conmutativa. Bien. Es una de las que repasamos también. En el otro, lo dejo como está. Lo único que... Dejo de escribir el puntito de por, porque puede no escribirse. Y en el último hago la cuenta. Bien. Ahí van a entender de dónde viene el 2 este de la fórmula. Este 2 viene porque los dos términos del medio siempre quedan iguales. Siempre quedan iguales. Entonces, en realidad está 2 veces. 2 veces está 5X. Por eso viene el 2. No te olvides que acá era con una letra. Acá, una vez 5X y otra vez 5X. ¿No son 2 veces 5X? Acá podés poner 10X ya. 10. Porque 5 más 5 es 10. Pero el 2 de la fórmula este no es un capricho. Viene porque siempre que hacemos esto, quedan 2 veces el mismo término. Entonces, esto termina siendo el X cuadrado. Acá ya directamente 5 y 5, 10. Y acá el 25. Y ahí terminó. Más no se puede reducir. ¿Vieron cuando antes dijeron la mínima expresión? Listo. Este es el resultado de esto. Acá está hecho de otra manera. Ya que me preguntaron, vamos a hacer esto, miren. Vamos a hacer acá. Vamos a hacer X. Acá en vez de X voy a poner la A. Acá en vez de X vamos a poner la B. Y acá vamos a decir, ¿cómo se hace A más B al cuadrado? ¿De dónde viene esa famosa formulita? Bueno, te voy a mostrar de dónde viene la fórmula. Esa que terminamos estudiándonos de memoria. Porque la realidad es que sí. Hay muchas cosas que sabemos de memoria en matemáticas. Porque ya los matemáticos lo demostraron. Entonces la aprovechamos nosotros. Vamos a hacer la distributiva acá de todas las letras. A por A, ¿qué vas a poner acá? 2A. No. A al cuadrado. Ah, ojo con eso. 2A viene de sumar. Y A por A es A cuadrado. Ahora hago A por B. Yo siempre voy en este orden, en el mismo orden. El primero con el primero, el primero con el segundo, el primero con el tercero, el primero con cuarto, si hubiera más largo. Hasta que termine con el primero. Y después sigo con el segundo. Entonces A por A, A por B. El segundo flecha es A por B. Entonces acá, ¿qué tengo que poner? Y A por B. Acá sería. Acá pongo A por B. Que después A por B directamente decís A, B. O sea, no te ahorras de nombrar el puntito. Después vendría la B con la A. Acá me quedaría B por A. Acá. B por A. Que acá, ¿qué pondrías acá? Si es B por A, ¿qué pondrías acá? B por A. B A. B A. Y si yo transforma mejor. A B. Exacto. La daría vuelta. A B. Con buto, ¿por qué? Porque en el de al lado la A está primera. Entonces es para que me quede igual a esta. A B y B A es lo mismo. Entonces queda A B. Y el último sería la A B por la B. Lo que estoy haciendo justamente es lo que no tiene el otro práctico de teoría. La demostración del cuadro binomio. Estoy mostrando de dónde viene la formulita que después me estudio de memoria. Y B por B, ¿qué van a poner acá? B al cuadrado. B al cuadrado. Esta fórmula termina haciéndose una reducción más. Porque los dos términos del medio siempre, siempre van a quedar iguales. Acá lo estoy haciendo todo con letras. Y acá te lo hice recién con un ejemplo, con número y letra. Y fíjate, siempre quedan iguales. De ahí que terminan diciendo que la fórmula es el cuadrado del primero. Acá es el doble. De ahí viene el 2. De A por B. Doble de A por B. Claro, está dos veces a B. Y A, ¿quién es? El primer término. Y B es el segundo. Y acá termina con el cuadrado del segundo. Me voy a copiar de acá. Entonces, acabamos de demostrar. Vamos a poner un título. Demostrar. Demostremos. Que da el cuadrado de un binomio. ¿Cuándo terminé el resultado de esto? Se llama trinomio cuadrado perfecto. Tri porque siempre quedan tres términos. Habiendo letras. ¿Es lo mismo que un trinomio? Es un trinomio. Lo único que es cuadrado perfecto porque viene de la fórmula esta. O sea, si yo tuviese A más B, entre paréntesis, al cubo, ¿se usa un trinomio? No. Ah. ¿Elevar al cubo? Mirá. Se llama cubo de un binomio. Y mirá dónde está acá en la teoría. O sea, que acá lo van a tener. Ahí está. Mirá. Lo único que acá faltó la demostración. Está directamente la fórmula. El cubo de un binomio da por resultado el cuatrinomio cubo perfecto. Viste como acá decir, ay no, vos me podés ir acá, no, mirá, la fórmula no tengo ganas de estudiármela de memoria, no la voy a estudiar, voy a hacer así. Y te lleva a tus pasos. Está bien, es fácil. A más B, por A más B hago la distributiva. Te lleva a tus pasos. En cambio la fórmula va a lo concreto. Cuadrado del primero más 2 por el primero por el segundo más cuadro del segundo. Ahora, cuando hagamos un ejercicio con el cubo del binomio, vas a rogar estudiarte la fórmula de memoria, que la tenés acá. ¿Por qué? Porque A más B al cubo sería hacer qué, si no sabés la fórmula. A más B, por B, por B. No, si fuera 3 al cubo, ¿cómo hago 3 al cubo? ¿Qué cuenta hago para hacer 3 al cubo? 3 por 3 por 3. Bien. Y si dice A más B al cubo, ¿qué cuenta debemos hacer? Sumo A más B y el resultado lo elevo al cubo. No, porque A más B, está bien, sumás y soy un número. Tengo que multiplicar tres veces los paréntesis. Claro, el binomio, tengo que multiplicar tres veces el binomio. A más B, por A más B. A más B, lo sumo si son números, ahora sí. A es 5 y B es la Y, no puedo sumar. Entonces, por eso existen los binomios. El binomio elevado al cubo tenés que hacer A más B por A más B por A más B. Y eso no es difícil, pero es largo. Porque A más B, por A más B, que lo hice recién dos veces, me llevó mis cálculos. ¿Ven todo esto? Imaginate que a todo esto lo hago una vez. Y a este resultado hay que multiplicarlo por A más B otra vez. O sea, si solamente la B fuera la única que está al cuadrado, agarro y las meto las dos en un paréntesis y lo pongo todo al cuadrado. No, si el cuadrado está solo en la B, es de la B, nada más. Ah, yo te entendí eso cuando me dijiste A más B al cuadrado, A más B al cubo antes. No. Es que solo la B estaba al cubo, claro, te entendí mal. Y si sería A menos B al cuadrado, ¿sería lo mismo? Es lo mismo, nada más que si acá, mirá, mirá cómo te respondo. Como hay un simbolito ahí, mirá, dice, esto vale si es más o menos. No es que van dos signos, no existe el número que tenga dos signos, ¿está? Es una abreviatura para decir, puede ir un más o puede ir un menos. O puede ir un menos. Si va un menos, solamente te pongo el resultado. En el resultado va a ir más. Y si hay un menos en el resultado, ahí va a ir un menos. Acá darían negativo estos dos. ¿En todos los términos se pone menos abajo? En todos los términos, a ver, acá. Claro, cuando paso para abajo. Acá tendrías que poner menos y acá menos, pero no son todos menos. Porque vos vas a tener menos acá y menos acá. Cuando se le arregla los signos, vas a tener algunos positivos, los doy, algunos negativos. Ahora te muestro. Pero es la misma fórmula. Es A por A positivos. Después es A por B y B es negativo, va a quedar negativo. Este por este va a quedar negativo. Y B por B va a quedar positivo. Porque menos por menos es más. La cuestión es que si es más, todo da más. Pero si es menos, da menos solo acá. Porque acá no puede dar menos, porque lo multiplicaste dos veces. O sea, hiciste más por más o menos por menos. Y en ambos casos da más. Algo que está al cuadrado siempre va a dar más. Miren, les iba a mostrar. Si acá tenés un cubo, te digo, vas a adorar la fórmula. Porque si vos no sabés la fórmula, te va a llevar muchos pasos. Y un cubo puede aparecer un montón de veces en un ejercicio. Hacer A más B al cubo. Acá voy a tener cierta ventaja porque ya lo tengo anotado arriba, miren. A más B al cubo es A más B por A más B por A más B. Y existe una multiplicación que haga las tres cosas juntas, ¿así? ¿Existe algo? ¿Hay a que yo diga A por A por A, así tres veces, todo junto? No, no existe. Dos por tres, por cuatro, lo hago haciendo dos por tres, seis. Seis por cuatro, veinticuatro. Sí o sí lo hago en dos partes. Como esto hay que hacerlo en dos partes, sí o sí, miren lo que voy a hacer y díganme qué propiedad estoy aplicando con esto, que la vimos el lunes pasado, jueves. Haber puesto los corchetes ahí, ¿qué significa? ¿Qué propiedad es? ¿Distributiva? No, puse corchete acá y corchete acá entre estos dos, ¿qué propiedad? Tenía tres y agarré dos, o sea que estoy haciendo qué? Asociativa, esa es la asociativa porque yo decidí tomar el primero con el segundo, asociar. Como eran tres y no hay una multiplicación de tres, estoy aplicando la asociativa. ¿Se entendió? ¿Y por qué los primeros dos? Sí, porque es más cómodo que tomar los dos últimos, nada más. ¿Querías tomar los dos últimos? Tomamos el segundo con el tercero. Ah, lo que lo pido. ¿Está bien? Asocié. Y ahora digo, por suerte, como está explicado arriba, ¿para qué lo voy a hacer de nuevo? ¿No tengo la cuenta esta resuelta ya? A más B por A más B, ¿no es lo que hice acá? Sí, es un cuadrado de mi hoy. Es un cuadrado cuyo resultado lo acabo de hacer, entonces no, lo voy a hacer de nuevo. Entonces lo copio y lo pongo acá. Ahí. Lo único que acá estoy haciéndolo con el más. Lo vamos a dejar con el más, para que no los maree. Y qué es lo que hacías con el corchete, hacías primero, ¿para qué servía el corchete? El corchete para indicarte a vos, que lo estás mirando, que lo vas a leer, que yo voy a resolver el primero con el segundo. El primer binomio con el segundo. Supone, ¿entendés? Y después, el último. El último tiene que esperar, por ahora. Mirá, te voy a mostrar en qué se aplica la asociativa mucho. Yo te pongo 37 por, mirá bien, vos me vas a decir qué querés asociar. Yo tengo que multiplicar esto. Ahí. Mirá los números y decime quién te conviene, porque es re fácil hacerlo si aplico la asociativa. Muy importante. 25 por 4. ¿Por qué asocias esos dos? ¿Por qué es más bajo el 4? ¿Y es más redondo? El más redondo me gusta. ¿Qué dices más redondo? ¿Cómo? ¿Por qué más redondo? ¿Por qué convendría asociar 25 por 4, chicos? Porque es más fácil de explicar. Son múltiplos. Múltiplos no son. No, yo no divise el 100. Claro, porque te da 100. Los dos son cuadrados. No. Es como juntar 4 cuartos. Porque la sabemos mentalmente. 4 veces 25 pesos son 100 pesos. 4 veces 25. Lo sabemos mentalmente. Mientras que si vos asociás estos dos, tenés que hacer 37 por 25. Esto es una cuenta que la puedo hacer mentalmente, gracias a que yo elegí cómo asociar. Y esta vez no me convienen los dos primeros. Claro, mirás 3.700 de 1. Exactamente. Yo te digo, haceme en 30 segundos esta cuenta y el que se apioló, que conviene la propiedad asociativa ahí, sabe que asocias estos dos y eso da 100. ¿Quién no sabe que 25 por 4 da 100 ahí? 25 años, 4 veces va a dar 100. 100. Y 100 multiplicado por ese número 37 se hace mentalmente, ¿verdad? Ahí te doy un ejemplo de por qué convenía asociar de determinada forma. ¿Puedo hacer los dos primeros? Sí, pero acá no me conviene. Imagínate, 37 por 25 hay que buscar la calculadora. Mientras que yo así, lo hice mentalmente. Acá le pongo esto, miren. Asociamos convenientemente. Bien. Ahora, volviendo al ejercicio. Como acá son los tres iguales, tomar el primero con el segundo o el segundo con el tercero. Lo mismo, si son iguales. Entonces, por orden me conviene más los dos primeros. Yo quedaría como más prolijo. Listo, los dos primeros. Como este resultado lo hice arriba, ahí la copié directamente. Si no, tendría que repetir todo lo mismo de algo que ya tengo hecho. Y acá miren qué largo se hizo. Ahora nos metimos en el baile y vamos a bailar. Tengo que hacer la distributiva. Tengo que hacer la distributiva. La distributiva de la multiplicación. Empiezo a distribuir, escuchen bien esto. Porque esto te puedo tomar en un cálculo así de polinomios. Polinomio es el que mezcla la letra X con los números. Yo te dije que hay que mantener un orden para no perderse. Y acá el orden que me conviene es empezar del más chico, que es el binomio, este, hacia el trinomio. A por A cuadrado, después A por 2AB y después A por B cuadrado. Cuando termino con la A, voy a seguir con la B. ¿Cuántos términos me van a quedar? ¿Cuántas flechitas tendría esta distributiva? ¿Cómo flechitas? Claro. La flechita de, cuando hacemos la distributiva, ¿te acordás que era esta? Para guiarnos la flechita. 3 por 1 y 3 por 6. ¿Cuántas va a haber en total? O sea, en total. 6. 6. 6, porque son 3 por 2, 6 flechitas. La flecha de un adorno que yo me creo haberla nombrado. A veces acá les hago así. Si estaría en el pizarrón, no tengan, pero ninguna duda. Estoy haciendo las flechas ahí. Esto, ¿eh? Este por este, después este por este. Profe, hay un programa que usa uno de los profesores que se llama, creo, no sé cómo se llama. Autodesk. No sé. Es el autodesk. ¿Cómo se llama? Autodesk. Es. Pero después vos si tuvieras una, no sé cómo se llama, dónde escriben, cómo se llama. La tableta. Sí, hay un coso que escriben, que no me sale el nombre ahora, que ahí escribís. Como si fuera el pizarrón. Sí. Sí, colegas mías no tienen, que tienen que comprar menos. Fueron cómodos, pero bueno, hay que gastar en eso. Hay que gastar, sí, pero está bueno. Es verdad. Yo lo pensé a comprar y me olvidé. La Wacom. El aire, no sé si tiene un nombre, no sé si ese creo, puede ser que sea esa, pero también tiene para usar una pizarra, no sé si es muy útil, pero ahí el detén. Hay una pizarra, sí. Lo que pasa es que nunca tuve tiempo a practicarla, en la universidad nos indicaron, tengo un video que me mandó la coordinadora. Con el mouse es un poco incómodo, capaz, viste. Pero la tableta esa sí está buena comprarla. Bueno, a lo mejor, el año pasado cuando empecé hacía lo que podíamos y ahí íbamos aprendiendo. Y pensé, digo, me la voy a comprar y después me digo que me olvidé. Pero bueno, lo puedo rever ahora. Miren, es la A cuadrado por la, estoy distribuyendo la A, la A por el 2AB, o sea que pondría una A acá. Estoy distribuyendo la A, después la A por el B cuadrado, le doy una A por A. Pero ahora me toca distribuir la B, esto lo tengo que sacar porque esto es lo que estoy repartiendo. Después que hago el copio-pego, ahí. Ahora, a continuación, ojo con esto, a continuación hay que poner los signos, más, queda como un vagón, digo yo, el B con el A cuadrado. Entonces, me aprovecho a copiar acá. El A cuadrado va a quedar con B, el A cuadrado va a quedar por B, estoy distribuyendo el B. Después viene el 2AB, que es este, por otra B, propiedad distributiva. Todo con más, ¿por qué? Porque las fórmulas que di son todas con más, por eso no me estoy preocupando por los signos. 2AB por B, por B. Y la última es hacer el tercer término de acá, B cuadrado, por el B que estoy distribuyendo. Más, tengo B poner, B cuadrado por B. Ahora que está escrito lo repasamos. Cuando vos haces la distributiva es el A por A cuadrado, el A por el 2AB, el A por el B cuadrado. Cuando terminaste, haces lo mismo con el B. B por A cuadrado, B por 2AB, B por B cuadrado. El orden no importa, porque es todo por. Y te quedó todo ese cálculo. En la práctica no se escribe este paso. Porque si no es muy largo todo. Uno va haciendo mentalmente. Pero todo depende de lo que ustedes se acuerden. Porque si yo quiero hacerlo mentalmente y no me acuerdo nada, lo único que logro por ahí es equivocarme. Entonces es preferible anotar, como hice acá, paso por paso, voy más despacio, escribo un poquito más, pero no me equivoco. Eso es lo que quedó en limpio. Cuando tenés A cuadrado por A, ¿qué van a poner acá? Al cubo. Al cubo, porque los exponentes sé qué. Se suman. Se suman. A cuadrado, porque es la misma base, ¿eh? La misma base dice, se suman los exponentes. Miren dónde está explicado esto. Volvamos acá. Todo está acá. Miren, medio chiquito, pero ahí. A a la N por A a la P es igual a A a la N más M. La base es la misma, la A, y se suman los exponentes porque es por. Si fuera división, se restan los exponentes. Y si es, bueno, a ver dónde está acá, esta, potencia, potencia, esta. A a la N a la N a la M es potencia y potencia. Se deja la misma base y se multiplican los exponentes. Todas esas propiedades aparecen todas acá. Entonces, A cuadrado por A es A al cubo, porque se deja la misma base y se suman los exponentes. Acá es 2 por A por B por A. ¿Qué pondrías acá para reducir esto? 2 por A por B por A. 2 por A cuadrado por B. Muy bien. Fíjate, el 2 lo tenés que dejar donde está. El A cuadrado lo vas a poner al cuadrado porque está multiplicado dos veces. Y vos podés decir, pero no están juntos. ¿Qué te importa que no estén juntos si el por es conmutativo? Tampoco voy a hacer otro paso para traerla acá. Yo sé que la puedo conmutar. Y A por A, aunque no estén juntos, como el por es conmutativo, da A cuadrado. Y la B queda solita. Además, ¿qué cosa hicieron ya naturalmente? Fíjense, dejarla A adelante. Porque por orden, por convención un poco, respetamos el orden alfabético. Cosa que si este ejercicio lo hacen todos en forma individual, la respuesta quede igual. Pero simplemente porque seguimos un criterio. Las letras dejarlas en orden alfabético. ¿Qué harían acá si tienen B cuadrado por A? Y lo cambiamos de lugar. Ah, se suman las potencias. No. Ah, no, no, porque no es la misma letra, claro. No tiene la misma letra. Simplemente lo cambiamos de lugar, ¿qué es la propiedad qué? Conmutativa, le conmutamos, me tienen que decir. Conmutamos. ¿Por qué? Porque quiero que vaya a un orden alfabético, para mantener el mismo orden. Es lo mismo, B cuadrado por A que A por B cuadrado, por propiedad conmutativa. Este ya está igual, mira, A cuadrado por B. No hago nada. ¿Le suman las potencias cuando son las mismas letras? ¿Tiene un nombre eso? Para anotármelo. Sí, se llama, es largo, el título es Producto de Potencias de Igual Base. Producto, porque hay por, de potencias de igual base. Se deja la misma base y se suman los exponentes. Producto de Potencias de Igual Base. Por favor, una consulta, en algún caso se dividen las potencias, ¿no? No, las potencias se suman, se arretan o se multiplican los exponentes. Porque me acuerdo que había un ejercicio en el reparto que era... Ah, muy bien. ¿Cómo es lo del Producto de Potencias de Igual Base? El Producto de Potencias de Igual Base, que sería la que aplica acá, se deja la misma base y se suman los exponentes. Ah, eso. Sí, sí, sí. Es esta. Bueno, y vamos por acá, el segundo, el tercero, el cuarto término. Ahí podría ponerse 3A cuadrado, ¿eh? No. Ah, después vemos. Vamos a este. Vamos a terminar este. Este, estaba... Acá, ¿qué van a poner? 2 por A por B por B. 2 A B al cuadrado. 2 A B al cuadrado. Solo la B. Viste que como solo elevo la B, saco esta, no le pongo paréntesis. Al no ver paréntesis, escuchen, el cuadrado es solo de la B. Si no, para elevar todo tiene que haber paréntesis, como acá, como hicimos en otro ejemplo. Ahí. Y el último, B por B, B cuadrado. Perdón, B cuadrado por B. Va a quedar B al cubo. Dejo la misma base y se suman los exponentes. Estamos haciendo una... ¿Viste lo largo que es, no? Así que vas a adorar estudiarte la fórmula del cubo. Si vos no sabés la fórmula del cubo, tenés que hacer lo que estoy haciendo acá. No termina más. No es que es difícil, mucha distributiva, pero no termina más. No te cuentas. Hasta el cuadrado como que da lo mismo. Porque vos mirás, el cuadrado acá lo puse dos veces, hago la distributiva, más o menos potable. Y acá lo hice con la fórmula, ¿no? Por acá. ¿Este es binomio? ¿Binomio al cubo? No. Sí, cubo al binomio. Binomio al cubo. El último paso. Sigo achicando esto. La reducción a la mínima expresión. Vas a mirar esto. ¿Hay otro que diga A cubo? ¿Tenés otro término que tenga A al cubo? ¿En toda esa lista larga? No. No. Queda ahí. A cubo queda igual. ¿Tenés repetido algún término semejante que diga dos A cuadrado B? O parecido, porque si son semejantes pueden no tener el dos. El que sigue, no, este. Este A cuadrado B tenemos. Lo vamos a pintar en este color que me encanta. Ahí. Es semejante con este. Se llaman términos semejantes. Porque iguales no son. Porque unos son dos y el otro es uno. Tienen coeficiente. Pero, ¿viste? Semejante, cuando nosotros decimos entre los semejantes. Ser buenos con los semejantes. Bueno, semejantes son las personas entre sí, las manzanas entre sí, los animales entre sí. Bien. De la misma especie, pero no la cantidad. Entonces, dos A cuadrado B con un A cuadrado B, aunque ahí no lo diga el uno, esto se transforma en tres A cuadrado B. Correcto. Este con este dio acá. ¿Qué pasa con este? ¿Por qué 3? Pero, ¿por qué 3? ¿De dónde se convierte en 3? Y porque acá, ¿qué número hay que no se escribe porque es neutro? El 1. El 1. Entonces, dos de este y uno más del mismo son 3. Siempre le digo a los chicos, yo soy conocida porque hablo a veces de las manzanitas y se acuerdan de mí con eso. Si yo, te voy a mostrar. ¿Y el A cuadrado B no se suma? ¿Qué pasó? ¿Se canceló uno? No. Dos alumnos más un alumno son 3 alumnos. Dos manzanas más una manzana son 3 manzanas. Lo que sumás es el número. No, no cambia el objeto. Dos veces estas letras. Más una vez. Las mismas letras son 3 veces esas letras. Sumás la cantidad que tenés. No cambia el objeto. Yo, miren, voy a tratar de hacer una manzana. Ahí está. Eso es una manzana. Yo le pongo el 1 o no le pongo el 1, vos te das cuenta. Si estaría bien dibujada, te voy a decir, ¿cuántas manzanas tengo? Y una. Y no es que le puse el 1. Para indicar que tengo 1, no necesito poner el número 1. Ahora, yo acá te lo puedo poner para explicarte. Pero no entiendo por qué si lo juntaste, ¿por qué sigue estando abajo de vuelta? Los dos verdes los sumé y me dio 3. Esto no, esto no miré porque tengo que arreglarlo todavía. Ah, no, está de vuelta abajo el segundo. No, esto no, todavía para no borrarlo por si me sirve. Ah, listo, listo. Ahora lo que me dijiste lo borré, mirá. Ahora sí, no entendía esto. Ahora voy a juntar este que lo vamos a pintar con este color y es semejante con este. ¿Por qué? Es el mismo objeto, la misma parte literal. Se llaman términos semejantes. Este tiene un 1 que no se escribe. Cuando lo pongo siempre lo pongo en rojo para decir, mirá, no estaba, vos lo tenés que aprender a leer porque en la realidad que no lo habías puesto. Entonces, una vez A por B cuadrado más dos veces la misma parte literal va a sumar tres veces. Voy a copiarme de acá. Tres veces ese objeto. Tres veces esas letras. Y el último es B cubo y no hay otro B cubo. Es el único que tengo. Porque salí del color. Ahí. Este B cubo queda como está porque es el único que tengo. Y hecha la demostración quedó lo que se conoce como el cuatrinomio. Cubo. Perfecto. Cuatrinomio cubo perfecto. Cuatrinomio ¿por qué? Porque, chicos, habiendo letras. Alguien recién dijo un ejemplo de si tengo, dijo, sumo A con B y después lo elevo al cubo. ¿Sí? Siempre que sean números. Si acá es un 4 y acá es un 2, digo 4 más 2, 6, 6 al cubo, agarro 6 por 6 por 6 y ya está. Nadie va a hacer esto. Esto se hace porque mezcla letras con números. Entonces, si yo tengo dos letras, sumadas o restadas, elevado al cubo, o una letra con un número, o un número con una letra. La cosa es que no sean solo números. Para elevar al cubo un binomio. Si yo no sé la fórmula, tengo que hacer todos estos pasos que hice acá para llegar al resultado. Con lo cual, es como las vacunas. Si uno confía en los científicos que están haciendo las vacunas, no estás preguntándote de dónde viene, qué le pusieron. No, va y te la aplicás. Entonces, esto es, si esto ya te lo demostré y te estoy diciendo que habiendo un binomio elevado al cubo, el resultado es esto. Aplicamos directamente la fórmula del estudio de memoria. Pero me ahorro un montón de tiempo. Esa es la realidad. Vamos a hacer así. Profe, ¿y ese sería el final del ejercicio? Si llega a esa instancia de estar así. Este es el final. Del cubo del binomio. Lo sigo resolviendo. ¿Por qué se llama cuatrinomio? Porque tiene cuatro términos. Mira, uno, dos, tres y cuatro. Y no se achica más. ¿Por qué? Porque mezcla letras con números. Si yo te pongo acá. Cuatro, dos. No hago esto. Sería tonto hacer esto. Cuatro más dos, seis. El cubo, 216. Fin del ejercicio. Si yo te pongo X más cuatro en una ecuación, tenés que hacer sí o sí esto. Pero como esto es toda la demostración larga, ¿qué hacemos? Nos estudiamos la fórmula, que no es tampoco tan rara, miren. Es el cubo del primer término. Sí, eso sí te entiendo. Triple, del primero al cuadrado por el segundo, después al revés, triple, del primero como está, por el segundo al cuadrado y termina con el segundo al cubo. Entonces me ahorro todos estos pasos. Sí. No te entiendo bien porque, igual sí te entendí lo que me dijiste, pero, o sea, yo para resolver eso uso el trinomio, ¿no? No, binomio al cubo, me habías dicho. Sí. Pero porque cuando termino todo me queda un cuatrinomio, no entiendo, como otra cosa para usar otra cosa, no, 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 eso no entiendo bien. No, vamos a hacer un ejemplo. Como que me quedó algo, eso, el cuatrinomio se usa para resolver otro tipo de ejercicio. Si tuvieran valores A y B sería eso, ¿no? Reemplazaríamos. No, valores no, que sean letras en números no, porque si no hago la cuenta. Yo te digo, X más 4, no, tan alto no lo vamos a poner, vamos a poner un 2, al cubo menos 2 por, ahora vamos a trabajar por, X menos 1 más, y acá vamos a hacer esto, voy a poner una X acá, o peor, vamos a poner un 1 acá, un 1, acá le vamos a poner un menos para hacerla más difícil, y acá vamos a poner la X, y acá le vamos a poner cuadrado. Entonces la consigna es, reducir la siguiente operación de polinomios. O podría ser la consigna, reducir a la mínima expresión, que es la otra palabra que me gusta mucho y recién la nombraron. ¿Eso es un polinomio? Es un polinomio. Porque hay más de un paréntesis. Hay más de, hay un término, dos términos y tres términos. Ah, los términos es lo que... Claro, pero además son todos de variable X y todas operaciones, son operaciones con polinomios. Porque acá el binomio lo leo al cubo, después acá multiplico, acá resto, acá sumo, acá leo al cuadrado, que es también multiplicar. Si hubiera dos términos, ¿era un binomio o un... Un binomio, un binomio, acá hay tres términos. Es una operación con tres términos. Bueno, imagínense esto, cuánto... No sé, un segundito. Esto igual lo va a mandar usted todo, ¿no? Lo todo. Yo cuando termino la clase, le mejoro las letras, todo al mismo tamaño, le agrego algunos títulos, reviso que no haya error y lo mando. Ay, genial, genial. Bueno, miren lo que me pasa acá. Voy a hacer esto para que baje el... Está X, no, se me va, que no se me vaya del... Profe, sí, si en vez de AB, AB al cuadrado, son números, ¿se puede seguir resolviendo? En el trinomio al cuadrado perfecto, por ejemplo. Si vos tenés números, los dos números no harías esto. ¿Entendés? Porque cuatro más... Claro, cuatro más uno, cinco al cubo. Sería una locura, salvo que te obligue la consigna. Claro, no. A veces las maestras, maestras no enseñan esto, pero hay algunas propiedades que la distributiva, por ejemplo, la maestra de sexto grado, le toma la distributiva, pero les pone todo número. Le pone dos más cuatro, entre paréntesis, por cinco. Y para enseñarle la distributiva, lo obliga, pero vos si tenés números, sería más fácil hacer la cuenta, no la distributiva. Acá, si vos tenés un número y una letra, o dos letras, esto no se achica más. Ahora lo vas a ver acá, es bastante... Vamos a hacer un repaso de todo. Bueno, pues entonces ande con números, que es más fácil. Ah, sí, claro. Claro. Entonces vamos a estudiar maestro jardinera. No, 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 no. Ahí. Miren lo que me gusta hacer. Bajo el ejercicio y pongo cálculo auxiliar. Cálculo auxiliar. Desarmo el primer término. Ahora vas a tener que aplicar la fórmula que te enseñé recién. ¿Qué es? Cuadrado del primer... No, perdón, es el cubo. A ver si la puedo... Así que se vea. Ahí está. Cubo. ¿Quién es el primero para nosotras? X. X. Entonces me aprovecho de esto porque... Cubo al primero. Vos te la tenés que estudiar, no te queda otra. Cubo al primero. X. Al cubo. Sí. Más. Más porque es más. La fórmula. ¿Qué viene en la fórmula? Tres. Tres. Por... ¿Qué sigue en la fórmula? X al cuadrado por... Exacto. X al cuadrado... Me lo copio de acá y lo pongo al cuadrado. Por el segundo. ¿Quién es el segundo? Dos. Por dos. Tres por dos ahí. Después lo hacemos. Por dos. Más. 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 Sigo la fórmula. Más. Triple. La fórmula dice triple. Pongo triple. Del primero, ¿cómo está? ¿Quién es el primero? X. X. Por el segundo al cuadrado, dice acá. Sí. Por el segundo al cuadrado. Por segundo al cuadrado. Dos al cuadrado. Sí. Y termina la fórmula con... Con dos al cubo. Más dos al cubo. Más dos al cubo. Esa es binomio al cubo, entonces. Exacto. Binomio al cubo. Ahora, escuché una cosa. ¿Cuánto me falta para terminar este ejercicio? Un renglón más. Ahora, esto hay que resolverlo. Y ahí termina. Esa es la ventaja de la fórmula. Me la estudié de memoria, pero esto demoré un minuto en hacerlo. Esto queda igual. Esto ahora sí me pueden decir un 3 por acá y un 2 por acá. ¿Qué me va a dar? A este término. 6. 6. 6X. 6X cuadrado. Sí. Fíjate. No necesitas que estén juntos el 2 por 3. Porque esto es por. Entonces el por se conmuta y 3 se multiplica por 2 y la letra se manda atrás. Siempre el orden es el signo, el número y las letras. O sea, acá te pasa lo mismo, lo único que antes tenés que hacer 2 al cuadrado. ¿Qué te va a dar acá? 4. 4. Por 3, ponemos 12 directamente. Sí. Así uno no escribe en tanto, saca el puntito de por. Y en el último, ¿qué vas a poner? 8. 8. Y se terminó. Esto no se achica más. Por eso esto te termina dando un... Lo que me preguntabas, ¿podés achicar? No se puede. Porque al mezclar letras con números siempre va a dar el... Por eso se llama cuatrinomio cubo. Cuatrinomio porque te queda un cuatrinomio. El cubo porque viene del cubo. Como usé cálculo auxiliar, ahora vengo... Acá dejo dos renglones. Tres. Ahí. El resultado lo voy a... Después cuando lo acomode, lo pongo abajo del que tenía acá. Ahí, ¿ves? Este es este. Ese es el resultado. Más no se puede hacer. Más no se puede reducir. Pero es el resultado del cubo al binomio. Ahora resulta que tengo que hacer este término. Como esto es muy fácil, no tiene sentido que vaya a la distributiva. Perdón, al cálculo auxiliar. Yo iría por ustedes para que lo vean. Pero si no, ustedes lo pueden hacer directamente acá. No todo necesita cálculo auxiliar. Ahí es fácil. Igual acá, como estamos repasando, esto es igual. Díganme, distributiva. Menos dos X. Correcto. ¿Qué más? Dos. Más dos. Más dos. Más dos. Menos por más... Ah, está bien, está bien. Si la primera X fuese un menos X, quedaría dos X, ¿no? No. Acá una X. No, si fuera menos X. Sí, claro. ¿Pero acá X en vez del dos una X? No, no, en vez del X. Ah, ¿acá? Sí. Daría más, sí. Menos por menos, mal, arregla los signos. Ah, quedó menos porque es diferente, listo. Exacto, porque estoy distribuyendo uno con negativo. Ahí pongo el resultado. Ay, profe, disculpe, ¿de dónde salió justo lo último que está escribiendo? Menos X por X menos 1 igual... Este término es el segundo término de este ejercicio combinado. Menos por más, menos 2 por X, 2X. Menos por menos, más 2 por 1, 2. Ahora, esto es fácil de hacer. Ah, perdón, que miren. ¿Cuántos renglones me llevó el cubo binomio sabiendo la fórmula? Dos renglones. Uno y el c... Este ya es la respuesta. Mirá lo que llevó hacerlo de esta manera. Mirá todos los renglones. Uno, dos, tres, cuatro, cinco renglones. Por eso, el cubo del binomio, se estudia la fórmula y el cuadro del binomio también. Porque vos resolvés rápido. Y un detalle. ¿Se puede hacer a la cuarta acá, a la quinta, a la sexta? Sí. No lo vemos en todo el secundario y diría que no lo vemos en todo terciario ni facultad. Simplemente porque es demasiado largo. Porque elevar a la quinta sería esto cinco veces. Y hacer la fórmula. Ni la sé de memoria, ni se estudia, ni están los libros. Hay Newton, que lo deben reconocer al nombre, encontró una fórmula que se llama los binomios de Newton. Pero bueno, es un poco difícil porque hay que estudiar otro tema para verlo. Encontró una forma de cómo sacar el resultado de esto, si esto estuviera a la cuarta, a la quinta, a la sexta. Pero bueno, necesita otra herramienta que nosotros no vemos. Elevar al cubo, al cuadrado, a la quinta, se hace cada vez más largo. Por eso, hasta ahora, vemos solamente elevar al cuadrado y elevar al cubo. Con eso nos conformamos. Pero estudiamos las fórmulas. Este es el cuadrado de un binomio. Lo pongo acá. Otra vez, cálculo auxiliar. Hice los tres cálculos auxiliares. Ah, acá no va pegado. Va acá. Los tres. Este no hacía falta, esa es la realidad, ¿eh? Pero para que les queden los tres cálculos ahí. Bueno, vamos a hacerlo con la fórmula. De paso la vamos estudiando. ¿Cómo empieza la fórmula del cuadrado del binomio? Era. ¿Cómo era? Al cuadrado. Al cuadrado. Claro. ¿Cómo? ¿El cuadrado del qué? Exacto. El cuadrado. El cuadrado del primero. Ahí estoy anotando, bien. Más el doble producto del primero. Muy bien. Del primero que es un 1 por... Por el segundo. Es menos X, miren. El segundo va con su signo. Acá va más, perdón. Acá la fórmula más. Después te cuento algo. Más. Doble producto del primero por el segundo. Y termina con más... El segundo al cuadrado. El segundo... Al cuadrado. Al cuadrado. Ahí. El segundo tiene un menos. Al cuadrado. Ay, qué horrible con mayúsculas, no. Ahora lo voy a elevar al cuadrado. Con el paréntesis y todo, eh. Ahí. Bien. En la práctica, cuando uno practicó y ya entendió y memorizó todo esto, Profe, ¿no iba un menos en vez del más? Adelante del 2 por 1. Esperame, mirá lo que va a pasar. Miren. Era lo que iba a decir. En la práctica, cuando uno terminó de aplicar la fórmula y va a hacer esto, se da cuenta que el número que estaba elevado al cuadrado, como el 1, ¿para qué lo escribí 1 al cuadrado? Si vos estás en la práctica directamente, mentalmente, pones 1. El doble producto del primero por el segundo, claro, acá es más y acá el segundo es menos. Entonces, el resultado final, cuando multiplicás, es menos. 2 por 1, 2 por x, 2x. Saco todo esto y pongo 2x. Repito. Más por menos es menos. 2 por 1, 2 por x, 2x. Y acá, ya sé que un menos elevado al cuadrado, ¿qué termina dando? Más. Entonces, directamente, cuando uno lo entendió y practicó, siempre que hay un menos en el binomio, siempre acaba que dar menos. Uno lo puede ahora hacer de memoria. Si vos ya lo pones acá, no lo tenés que poner acá, ¿está claro? Lo que creo que en el mismo no dice más por menos, ¿no daría menos? No, mi amor, es menos por menos. Menos dos veces. Más el cuadrado del menos x. Menos por menos y x por x. Menos por menos, más. Claro, yo confundí el último más con el último menos. Ah, no, no, claro. Ah, ya me di cuenta que hicieron. Más por menos así nunca, porque vos tenés primero la potencia. Si este cuadrado no estaba, sí hago más por menos o menos. Y si era un cubo te quedaba menos también. Sí, si quedaba un cubo te terminaba quedando menos, ¿sí? Porque menos al cubo es menos, con un más que no cambia, menos. Ah, profe, pero yo me refería al más, ¿por qué cambió un menos? No entiendo, del 1 al cuadrado más 2 por 1 al principio, digamos. No entiendo por qué. El término anterior. El término anterior. El término anterior. Hizo 2 por 1, 2. Por el menos x, menos por más, menos. Ahí, ese más. Ese quedó menos. Más. 2 por 1, 2. Acá porque la fórmula siempre va con más. La fórmula usa el signo neutral. Por eso yo prefería acá dejarlo con el más. Después. Independientemente que sea un menos en esa parte. Acá vos lo dejás con el más y solo te va a salir. ¿Ves que yo dejé todo más? Esto fue un poco para aclarar. ¿Y si fuera un menos, A menos B al cuadrado? Si es A menos B al cuadrado, la cuenta es la misma que esta. Y termina después de hacer las cuentas acá con menos. Ahí, solo ahí. Nunca acá ni acá, porque acá estará el cuadrado. Claro, ¿y por qué abajo te puso más? Ah, damos presente para acá. No, yo dejo esta fórmula ahí. Como está todo con más. Acá que dice más, 2 por A por B. Yo dejo el más, como dice la fórmula. Que los signos me salgan solo. Acá también dice todo con más, mirá. ¿Y qué pasa si tengo un menos en el trinomio? Bueno, los signos te salen solos. A ver, ¿dónde estoy de nuevo? Me perdí acá. Vos tenés acá. El primero es el 1 y el segundo no es X, es menos X. Vos tenés que tomar los términos con su signo. La fórmula que te doy de memoria es el cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo, por el segundo, perdón, estaba diciendo mal, el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo. Ah, está bien. ¿Ves? El menos se traslada allá. Claro, cuando vos haces la cuenta en el segundo paso, un negativo al cuadrado da positivo y acá, claro, más por menos te dio menos. A la larga, el que tiene menos termina menos. Bueno, a mí me gusta así, no de memoria. Ah, está bien. Sí, sí. Bueno, volviendo acá. Bien. Acá le ponemos ejercicio original es este, cálculos auxiliares. Cálculo auxiliar 1. Cálculo auxiliar 2, que podía haberlo hecho directamente en el ejercicio. ¿Algunos hacen este ejercicio sin cálculo auxiliar? Sí, pero es una locura. Porque cada ejercicio, son muy largos los términos. Lo termino en cálculo auxiliar y este resultado, que no se puede reducir más. ¿A qué le llamas cálculo auxiliar? A desarmar el ejercicio. ¿Viste? Es como un ejercicio combinado con un número y vas aparte a hacer una división, por ejemplo, a separar. Si no, lo tendría que haber hecho acá, en el mismo lugar. Ahora, cálculos auxiliares, hago esto solo, después hiciste este solo y ahora hago este solo. Ah, está bien. Y vengo y lo traigo acá. Ahí está.